¡Libertad! ¡Libertad! Se dice que la vida no se trata de cuán fuerte golpees, sino de cuán fuerte seas golpeado y no te des por vencido. No es de extrañar que Lázaro Martín no esté dispuesto a renunciar a la lucha. Él, junto con cientos de cubanos, cubanoamericanos y personas de otros países, jóvenes y mayores, se reunieron recientemente frente al Versailles en Miami para apoyar a sus hermanos y hermanas en Cuba que marchan pacíficamente por las calles de sus pueblos, pidiendo la libertad que se les ha negado por más de seis décadas. Nos interesa que las nuevas generaciones conozcan que Cuba tiene una historia de libertad que depende de varias generaciones y que equivocamente ha sido confundido el término patria, con el término revolución. Martín, como millones de personas en todo el mundo, ha adoptado Patria y Vida como himno personal. La canción ha dado la vuelta al mundo y a la vez ha dado voz a aquellas personas que han sido silenciadas durante los últimos 62 años. Es por eso que Lázaro decidió llevar este lema a donde quiera que vaya. Yo nunca más he podido regresar y voy a cumplir seis años en este país. No me dejan entrar. Al escuchar la canción Patria y Vida, me emocionó tanto y sentí que debía llevarlo en mi piel de por vida para algún día poderle explicar a mi hija que hoy tiene 12 años, cuando sea una mujer, porque su papá lleva ese tatuaje. El sencillo Patria y Vida impregnó la conciencia de los cubanos dentro y fuera de su país. La canción es un grito a la libertad para quienes anhelan el cambio. Yotuber Romero es uno de los autores del famoso tema. Creo que Patria y Vida llegan un momento en que el pueblo quería una consigna. El pueblo quería algo que saliera de las entrañas. Esta persona que está aquí, que hoy me lo encontré, que ha estado preso, me dijo, nunca me hiciste ningún tatuaje y este Patria y Vida va conmigo. Yo creo que Patria y Vida es como yo decía, sale de las entrañas. Y cuando algo te sale de las entrañas, va con toda la energía y con toda la bendición del mundo. El régimen cubano ha prohibido cualquier reproducción de dicho tema. La letra que reemplaza el lema revolucionario Patria o Muerte con líricas, No más doctrinas, mi gente exige libertad. No más doctrinas, no gritemos más Patria o Muerte, sino Patria y Vida. Estas palabras guardan un significado importante para Lázaro. Para él, Patria es lo que da vida, donde uno nace. Son las raíces de uno y por eso decidió manifestarse junto a otros cubanos como él que buscan poner fin a las represalias que sufre su pueblo. Yo quiero mandarle un mensaje al gobierno de Cuba. No se embarren más las manos de sangre porque esta vez no van a quedar ilesos. Van a responder delante de su país por todas las cosas que han hecho y las que siguen haciendo. ¡Viva Cuba Libre! Roxano Romero, Radio Televisión Martín. ¡Libertad! 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 En Venezuela identificaron al menos dos casos de la super contagiosa cepa delta. El caso número uno, el caso de un joven deportista que llegó de Turquía, deportista del estado Miranda, y dio el PCR positivo al cepa delta. Él tuvo contacto comprobado con 30 personas. Esas 30 personas se le hicieron las pruebas y afortunadamente dieron negativo. El dictador aseguró que supuestamente van 3 millones de vacunados en Venezuela y que siguen esperando las vacunas del sistema COVAX. Un segundo caso de cepa delta, una médica, una mujer profesional de la salud de 56 años, que reside en Caracas, vino del exterior también, y no ha contagiado a nadie. Hasta el día de hoy está aislada bajo tratamiento. Así que la cepa delta llegó por el aeropuerto de Maiquetía. Venezuela cerró una nueva semana flexible con más de mil nuevos casos de COVID-19. Es un poco complejo porque desde un inicio siempre nos han dicho que debemos de mantener unas medidas de bioseguridad y entre ellas está el distanciamiento social, que pues dentro de este tipo de actividades es un poco difícil mantener ese distanciamiento, pues, pero también me parece una idea muy genial porque así, a pesar de todas las dificultades que tengamos en el país, pues tenemos una opción para distraernos un poquito de la mente, ¿no? Caracas cumplió 454 años de fundada y los caraqueños lo celebraron sin luz, sin agua y en medio de una violencia desatada. Sin embargo, para muchos es un gran alivio retomar las calles. Es una experiencia muy bonita a pesar de ya de dos años en casa, salir con las niñas, mi mamá, mi vecina, a liberar un poquito. Tanto tiempo estar encerrados, eso sí, con las medidas de seguridad, cuidándonos del tapabocas y, bueno, no acercándonos mucho a las personas. Entre tanto, Nicolás Maduro insistió en que todo está listo para comenzar las negociaciones con Juan Guaidó y otros opositores en México. Y te puedo decir que estamos listos para ir a México. Las delegaciones del gobierno bolivariano y legítimo que presido y de las oposiciones con todos sus delegados. Ya hemos prehablado una agenda compleja, difícil y nos hemos puesto de acuerdo en las bases del arranque del diálogo. Y aspiro que en el mes de agosto, temprano, poder instalar en México con la ayuda del gobierno de Noruega y posiblemente la participación de gobiernos del mundo pudiera ser, lo cual contesta tu pregunta, pudiera ser la participación de gobiernos del mundo, entre ellos de Estados Unidos, poder instalar en México una mesa de diálogo, negociación, paz y reconciliación con todas las oposiciones. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.